De 2007 a 2009, grupos de 8 a 15 integrantes del sindicato minero se subían a un avión aquí en la Ciudad de México rumbo a Vancouver, en Canadá. Y cada uno de ellos llevaba 9 mil dólares en una maletita. Y llevaba 9 mil dólares porque es el límite de dinero que se tiene permitido legalmente ingresar cuando se llega por avión a Vancouver, Canadá. Entonces, pues háganle cuentas, ¿no? Si iban, digamos en promedio, 10 integrantes del sindicato minero con 9 mil dólares cada uno en su bolsa, iban 10, pues llegaban 90 mil dólares cada quincena a Vancouver, Canadá. Ya en Vancouver, este contingente de agremiados del sindicato minero se iban a un departamento o a un hotel, bueno hotel, claro, nada de pobrezas, en el que le entregaban su quincena a su querido líder, Napoleón Gómez Urrutia, que estaba ya en Canadá, había huido para evitar la acción de la justicia. La razón por la que Gómez Urrutia estaba en Canadá es que tuvo que salir huyendo de México porque hizo dos cosas. Una, le robó el dinero a los 55 millones de dólares a los extrabajadores mineros de Cananea. De un fideicomiso, por cierto. 55 millones de dólares. Lo vació y se llevó el dinero. Y dos, estaba tocado, manchado, Gómez Urrutia, porque 43 de los obreros que murieron, de los mineros que murieron el 19 de febrero de 2006 en la explosión de la mina Pasta de Conchos, fueron autorizados por el sindicato minero para que Grupo México los contratara por outsourcing. De hecho, fue el sindicato el que le generó los contratos a los trabajadores. Bueno, ha pasado el tiempo, claro, y Gómez Urrutia se ha transformado. Su corazón se ha purificado. Y eso ya se le olvidó, por supuesto, que ha sido un gran beneficiario su sindicato de outsourcing. Y ahora está en contra de outsourcing. Es un férreo opositor a outsourcing. Dicen que es ilegal que la contratación de los trabajadores se haga en ese esquema, etc. Bueno, pero realmente tiene tan buenas intenciones Gómez Urrutia. El diputado Carlos Pavón dice que no. Él es líder del frente y dice que realmente lo que está buscando Napoleón Gómez Urrutia es acabar con el outsourcing porque sabe que inmediatamente 5 millones de trabajadores se van a ir al desempleo. 5 millones de trabajadores que están contratados por outsourcing. Les daba la cifra yo la semana pasada, lo confirmó la secretaria del trabajo, Luisa María Alcalde. Están contratados por alguna forma de outsourcing. Algunos legales, algunos no legales o con irregularidades. Bueno, dice Carlos Pavón lo que realmente quiere Gómez Urrutia es ir a la cacería de todos esos trabajadores para meterlos a su sindicato, a su nuevo sindicato, a la Confederación Internacional de Trabajadores, así se llama, para tratar de regresar a la vida política porque Napoleón Gómez Urrutia está algo así como congelado por el gobierno federal, en Palacio Nacional no lo ven con muy buenos ojos y está en una competencia cerrada con otro líder sindical que ya además tiene su partido político que se llama Pedro Aces y que dirige una central sindical que se llama Catem. Entonces, dice Carlos Pavón realmente lo que busca Gómez Urrutia es ir a la pesca, digamos, de todos esos trabajadores que se van a quedar sin trabajo o sin representación, ir por ellos para meterlos a su sindicato y claro, cobrarles la cuota sindical correspondiente. Qué raro, ¿verdad? Qué raro. ¿De qué estará hablando Carlos Pavón? En fin. Otro más. Vamos a ver. Este fin de semana Gómez Urrutia salió a tirarse al piso y a decir que él tenía razón con el tema de la outsourcing. De fondo, la outsourcing tiene, por supuesto, otras finalidades y otros temas. Gómez Urrutia salió a tirarse al piso